Hola amigas y amigos mi nombre es Jared Horacy13 y bueno hoy hablaremos sobre el Giganotosaurus y que fue confirmado para Jurassic World Dominion en una entrevista con nuestro queridísimo Dr. Alan Grant, si y bueno el Giganotosaurus estará en Jurassic World Dominion y bueno esto solo lo sabemos gracias a una entrevista con nuestro queridísimo Dr. Alan Grant ya que él en una entrevista dice que el Giganotosaurus estará en Jurassic World Dominion y bueno él en la entrevista le preguntan sobre cómo le fue en el rodaje de Jurassic World Dominion y bueno él dice que el Giga o mejor lo pronuncia mal va diciendo Giga hasta que dice Giganotosaurus eso estaría confirmando que el Giganotosaurus estaría en Jurassic World Dominion y bueno tal vez el Giganotosaurus esté en Jurassic World Dominion porque ya fue confirmadísimo que estará, no sabemos qué papel tendrá, si será el antagonista o que el otro dinosaurio esté ocasionando caos por el mundo o que no sabemos si será clonado por Biosim o por OTEM o por otra empresa ya que sabemos que hay dos empresas ya que una es Biosim y otra es MantaCore que se descubrió que por Jurassic World Campamento Cretácico y espero que Matelta me sacó una figura de Giganotosaurus ya esta nueva línea Dinoscape y bueno de Giganotosaurus me gustaría que tenga un diseño igual al de Jurassic World Evolution espero que les dé ese diseño en serio amigos porque me encanta el diseño de Jurassic World Evolution el diseño que lo están viendo ahorita, ese diseño me encanta, me gustaría mucho verlo con ese diseño y bueno me gustaría también que tuviera una revancha con nuestra queridísima Trianosaurio Rex es decir que hubiera una mini batalla contra nuestra queridísima Trianosaurio Rex y bueno espero que el Giganotosaurus nos dé grandes escenas ya que veo que este dinosaurio tiene mucho potencial para aparecer en Jurassic World Dominion y bueno esperemos que nos dé grandes escenas y amigas y amigos esto fue todo y suscríbete al canal y deja tu like y deja tu like clásico y nos vemos nos vemos en próximos videos, chao amigos y cuídense, chao disculpenme si esta noticia ya la conocía, esta noticia yo la quise subir ayer pero no me alcanzó el tiempo así que lo tuve que subir hoy día y cuídense amigos, bendiciones a todos y suscríbanse al canal para más videos, chao